Dejó de ser primer ministro y de seguro está buscando otro trabajo, claro, bien remunerado. Mark Rutte, ex primer ministro de los Países Bajos, se perfila, aunque dice que en realidad por ahí no tiene muchas posibilidades de lograrlo, se perfila o quiere perfilarse como secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Dice que tras su rápida salida del Ejecutivo, se ha ofrecido para ocupar este puesto. Mark Rutte, ex primer ministro de los Países Bajos, reconoció en una entrevista que está dispuesto a convertirse en el próximo secretario general de la OTAN. También expresó su interés en poder contribuir a la organización militar en un momento de rápido cambio en el mundo. indicó que no tiene la intención de hacer lobby para el puesto más alto de secretario general de la Alianza Atlántica y considera que las posibilidades de que él mismo asuma ese papel son bastante escasas. Además, señaló que es muy probable que ese papel sea ocupado por una mujer, lo cual lo considera positivo. El actual secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, ha expresado su deseo de dejar el cargo. Ya lo había dicho tiempo atrás, solo que lo tuvo que retomar. Ha estado al frente desde 2014 y su mandato se extendió nuevamente a principios de este año, después que en 2022 se hubiera renovado. Otra de las firmes candidatas para el puesto es la Presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el mismísimo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también apuesta, claro, si no llega a la Presidencia de España otra vez.